Ya. Es muy buena esa. ¿Qué gana chiquita? ¿Mediana? Más baja. 5 de aquí no. ¿Sofa? ¡Escan! 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 Esto es una vergüenza tío. Una vergüenza total eres. Con estilo pede. ¡Escan! Te he trabajado solo. No quiere trabajar. Está perro. Pero la coca. Chicle. Chicle. No lo veo, no lo veo. No lo veo. Yo tampoco lo veo hace tiempo. ¿Ya? Ya, ya, ya. ¡Rápido, ven! Está de fondo. No lo veo. ¿Dónde lo has mandado tu potera? ¿Dónde está hundido el Titanic? Al pango. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Mete la mano! A ver. Ya. ¡Ahí! Aquí el balcismo. Aquí... ¡Una foto más! De visera, de visera. Voy a avisar más Mojalo más, mojalo más la cámara Me enseñe el pico Remángalo Ahí es su boca, pico de logro Ahí es su cabeza ¡Nooo! Sus pies Falta, falta La visera Un saludo, un saludo Un saludo para tus fans del mercado Un saludo para tus fans del mercado Un saludo para tus fans del mercado En el tubo Limpio Limpio, así como... Chene Un saludo para tus fans del mercado Un saludo para tus fans del mercado Un saludo para tus fans del mercado